En la INDEP, claro que se sintió el cambio. Hace tres años en mi colonia no había nada, pero luego el gobernador construyó este centro comunitario. Aquí podemos tomar los cursos y talleres que nos gustan. Y hasta deporte si queremos. Y con lo que aprendemos aquí, podemos superarlos. En el gobierno del cambio, hemos construido 41 centros comunitarios para apoyar a todas las familias a través de cursos, talleres y actividades deportivas para mejorar su calidad de vida. Este gobierno trajo el cambio. Nuevo León. Unidos logramos más.